Wall Street cerró en rojo debido a una ola de ventas cerca del final de la sesión, con caídas en el sector de consumo masivo que contrarrestaron los avances en bancos e insumos básicos y con los inversionistas preparándose para una temporada de resultados que se proyecta floja. Por su parte, la Bolsa de Santiago terminó estable en una sesión de bajos montos en la que destacó un fuerte avance en los títulos de CAP, que se beneficiaron por el repunte en los precios internacionales del hierro. El dólar cerró a la baja este lunes debido al debilitamiento global de la divisa estadounidense. El cobre registró su sexta sesión seguida a la baja a pesar del positivo resultado de la inflación en China, que se estabilizó en marzo, y mientras los precios a la producción en el gigante asiático continuaban cayendo. Los precios del petróleo tocaron máximos de cuatro meses luego de que una escalada en los mercados de materias primas alentó compras antes de una reunión en Doha el próximo domingo, en la que los productores petroleros buscarán acordar un congelamiento de la producción en los niveles actuales.